Asesina, te llevaste a los míos, pero eso no se queda así, ya lo vas a pagar. Si te fijas, todo el tema ha tirado, si quieres retirar, variedad de negocios que me llegan a la mesa, en el red de todo el mundo en la mano me besa, transporte marítimo, aéreo y terrestre, yo no soy humano, yo soy un héroe terrestre, me rodo en la calle con la toga y el birrete, el que tenga grano que me rete, y, nos quedaron locos, pues yo andé loco, sécate los mucos, yo convierto en oro todo lo que yo toco, no trabajo con ustedes, no brego con roco loco, yo tengo los bolsillos como la barriga, el broco, me luco, me buco, me di humo, me luco, regalo los cuartos, después voy y los buco, no le pare bola que yo tengo todos los trucos, y si me quedo roto no me asusto, voy, no sé dónde voy, yo sé lo que soy, yo sé dónde estoy, niggas pa' los demás, como yo no estoy, me voy a demorar con una mala que tengo en San Croix, todo el mundo me tiene para, me parejo a Van Troll, dos millones de raperos y nada más yo puedo llegar, yo no vine pa' quedarme aquí, le voy a dar más pa' allá, pa' allá, le voy a dar más pa' allá, y luego a parar porque tengo rato sin respirar, todo lo que me pongo es la hija del vecino, carito, 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 todo lo que me pongo es la hija del vecino, carito, 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 y todo lo que tú te pones para ti, y ahora estamos volados, saludos a los que se me han virados, soportenme y ahora estamos coronados, y ustedes están todos rotos y desgranados, pero ahora estamos bien volados, saludos a los que se me han virados, soportenme y ahora estamos coronados, y ustedes están todos rotos y desgranados, ya, 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 duro de matas como Rueli, yo no tengo brazos para tanto rechar mili, entonces yo los mato por Lickery y Brandon Phillips, parro con el Alfa, esto fue que el Chili, no me les desfame, háblame de respect, flipa las pucas, las chicas también pa' los insectos, malapasó contra ti gastando mal bien, yeah, háblame con tu cabanito que me voy en el, yeah, tirando caminos en la monda modo Corsa, tú me callas la que te fundes pa' que tú forzas, ahora estoy ripiado y tú pareces una morsa, guiando como Flick con un millón dentro de la bolsa, picante picante como Wasabi, las caras van en el estuco como Príncipe Abu Dhabi, y el diablo y el diablo alma, o el que me escucha rapeando dice que yo estoy hackeado, hoy llego cosa, lo muerto pa' la fosa, el dinero se encaleta bajo la loza, esta gente chotea sin ponerle las esposas, el disco no tiene COVID pero puede que te tosa, ver papá papá se cayó, aquel chavilla muerto de la tumba salió, ahora contraataca con lo que aprendió, la vuelta de la experiencia con potencia regresó. Y ahora estamos volados, saludos a los que se me han virado, soportenme ahora estamos coronados, y ustedes están todos rotos y desgranados, pero ahora estamos bien volados, saludos a los que se me han virado, soportenme ahora estamos coronados, y ustedes están todos rotos y desgranados, ya, ya, ya... Todo lo que me pongo es la hija del vecino Carito, 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 carito Todo lo que me pongo es la hija del vecino Carito, 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 carito Todo lo que me pongo es la hija del vecino Carito, 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 carito Y todo lo que tú te pones Es baratico